Que hubo chiquitillas, miren de lo que vamos a hablar obviamente es un preview de lo que ya salió el día de hoy Se hizo oficial temprano eh, habitualmente en horario de México siempre los lanzamientos como que los hacen oficiales a las 3, 4 de la mañana Pero hoy todavía estaba yo despierto como a la 1 y esto se hizo oficial Que es el Mad Ambition Pack que evidentemente tiene dentro de si lo que es el Phantom, lo que es el tiempo, Phantom y también la nueva generación de Mercury Les voy a decir más o menos que es lo que opino, que es lo que veo, que es lo que podemos esperar y así Obviamente tenemos un review de casi todo, solamente no tenemos un review ni un unboxing de lo que es el tiempo Aunque si lo hemos hecho en lo que fue la edición del 30 aniversario, así que bueno básicamente podríamos decir que es lo mismo Ahora esto también lo pueden encontrar aquí en el canal y también lo nuevo de Mercury que lo acabamos de subir hace poquito, hace un par de días Mañana voy a sacar el video de los de Messi y si ustedes me dejan un, o bueno mañana viernes o el sábado como ustedes quieran Díganme como es lo que lo quieren ver y también nos falta el video de las Predator que lo podemos dejar viernes y sábado Lo podemos dejar sábado y lunes según ustedes me comenten A ver, quiero decirles, quiero empezar por mencionarles que las fotos que están poniendo aquí son, a ver son No sé cómo decirles esto, pero esta y esta estoy seguro que son digitalizadas ¿A qué me refiero? A que el acabado del zapato se nota que está bastante, bastante retocado Porque si es verdad, de hecho al momento que estoy grabando esto si tengo aquí en la mano lo que es el Mercurial Y si tiene como estas curvitas, si tiene como este tipo de líneas que lo hace ver como súper aerodinámico Pero esto de aquí arriba no se ve así, o sea, esto no se ve de esa manera No se ve como el empeine, siento que está aquí como retocado para que se vea como mucho más finito Mucho más alargado, vamos a decirlo Entonces solamente para que lo tomen en cuenta, si ven ese tipo de fotos, pues son un poquito digitalizadas Tienen un poquito de retoque y no está mal, no está mal, simplemente es como para que lo sepan Ahora, la elección de los colores del pack completo me parece súper padre Y miren, aquí ya se ve como es un Mercurial real y como es también un Phantom GX real Y se darán cuenta que no tiene como esto así como alargadito, que no se ve como tan pegadísimo al pie Aunque evidentemente sí, sí está pegado al pie La elección de los colores de la colección me parece súper correcta Creo que está bastante cool y está bastante equilibrado Creo que va uno con otro De hecho, miren, el Mercurial empieza como con un azul muy claro Con un azul muy claro y con tintes de un azul más oscuro Y tiene por ahí, a ver si alcanzamos a ver En esta parte lo que es el Gripnit tiene como otro tipo de azulito, ¿no? Y creo yo que ese tipo de azulito es lo que vemos en todo, en todo el Phantom GX2 Y una vez más, el Phantom GX que tiene aquí un color de Gripnit un poquito más oscuro Creo que es más o menos el color que estamos viendo en lo que es el Nike Tiempo Legend 10 Me gusta cómo se ve combinado, me gusta muchísimo Pero sí debo decirles que tengo varios comentarios no negativos Pero que sí son muy míos y se los voy a hacer saber Primero, el que más me gusta es el Nike Tiempo Y lo que más me gusta es la colorización, la combinación Y sobre todo, cómo está ahí contrastado Creo que este color azul y cómo tiene por ahí ese poquito de brillo Se me hace como un azul muy, muy eléctrico Que además tiene por ahí unos contrastes en negro que me gustan muchísimo No abusan de nada, no abusan del azul, no abusan del negro, no abusan del blanco Creo que en todo, en todo se ve bastante bien el zapato Me gusta también, bueno, estoy hablando solo de la colorización Porque como ustedes saben, pues bueno, el tiempo desde que dejó de ser piel de canguro No está mal, yo soy de los que creen que si ya no se puede hacer piel de canguro Pues no hay nada que hacer, güey, es lo que toca No vamos a ponernos a decir No, es que a fuerza que lo hagan de piel de canguro No se puede, ni modo Pero me gusta mucho la colorización Ahora, es un zapato que tiene también su flyknit Pero sí, sí creo que el detalle del upper, de cómo se siente Pues no es el mejor, ¿no? Y al final de cuentas como que termina quedando un poquito chato Ese es el que más me gusta Bueno, veamos ahí, también tiene una vez más el tiempo Cómo por adentro tiene la tecnología del FlyTouch Pro Y bueno, tiene también, plus, perdón, quise decir Y también tiene por aquí sus texturizados con esos, con esas gomitas Vamos a llamarlo así, que tiene por ahí Y obviamente el texturizado con todas estas líneas Que te va a dar mucho grip Ahora, después, el siguiente, bueno, ese fue el zapato que más me gusta Pero el zapato que menos me gustó en esta colorización definitivamente fue el Mercurial Siento que la silueta está muy padre Siento que a la silueta le pueden hacer como muchas cosas He visto filtraciones de cosas bien, bien cool Y creo que esta está bastante tranquilo, bastante sobrio De hecho, la edición de lanzamiento me parecía súper padre A pesar de que solamente tenía tres colores conviviendo entre ellos, ¿no? Que es el blanco, el naranja Y un poquito el azul también Creo que se veía bastante bien Y este creo que es azul sobre azul sobre azul Y no termina de gustar O sea, digo, no me desagrada No es como que diga, está feo No me gusta para nada No es eso Pero en comparación De algunos colores que yo he visto que están por salir Y en comparación de lo que es la versión del lanzamiento Creo que le faltó un poquito de punch Creo que le faltó como un poquito de verse más agresivo Tiene por aquí esta línea en azul Que está, vuelvo a insistir Sobre otro azul tirándole a blanco Y eso como que no termina de gustarme Además de que la parte de aquí atrás Del logo de Air Estoy seguro que tendremos por aquí alguna otra foto O no sé si tenemos fotos por atrás No, no tenemos fotos por atrás aún Pero bueno El logo de Air con estas líneas en azul No sé, no sé O sea, no está mal No está mal Vuelvo a insistir No quiero que piensen Que estoy diciendo que el zapato está mal Que no me gusta para nada Que no lo compraría Creo que sí A lo mejor no lo compraría Pero sí lo tendría Definitivamente sí lo tendría Pero Pero sigo creyendo Que hay otros colorways Que seguramente nos van a gustar muchísimo más Esto es con lo que van a empezar Con lo que van a empezar las ligas Y no sé cuándo vaya a llegar aquí a México De hecho A este momento No he checado Si en Nike México Si en Nike México Ya están De hecho Al momento que ustedes están viendo esto Yo estoy viajando Hacia la ciudad de México Porque voy a conocer por ahí Lo que es La 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 nueva La nueva ropa La nueva ropa De las águilas de la América Entonces probablemente ahí Pueda Pueda que ya estén Pues bueno A la venta Este tipo Este Estos zapatos ¿No? Ahora El Phantom GX2 A pesar de que no es un zapato De que me encante Si de hecho Estoy revisando en este preciso instante En Nike Y ya está Ya está la colección Ya lo pueden ir a comprar Ya están en gamas bajas Para los que también están interesados En probar una gama baja Pues ya están por ahí A ver Me gusta mucho Este zapato me gusta muchísimo Como se ve Sin embargo No me gusta el zapato como tal Ya lo había yo dicho en la review Que me gusta visualmente Pero que no me gusta En lo que es la prueba en campo Ya se los he mencionado por ahí Que lo que no me gusta Es esto de la suela La suela no me gusta El ajuste es un poquito distinto A lo que era el Phantom GX1 Y además le pusieron Este Estas protuberancias Este texturizado Que no está mal Pero que a mí No termina de gustarme No es algo que yo Espero en un zapato De hecho A ver Esperen Ya quería encontrar otras fotos Y efectivamente aquí están Miren La colorización está bastante bien Me gusta mucho El azul Y que tengan estos contrastes Un poquito Un poquito más oscuros Me gusta mucho Y además Todo me gusta Esta contrastación Si está bastante bien Inclusive en la suela Una suela que no tiene cromado Una suela que tiene Dos colores conviviendo entre sí Como un azul más oscuro Sobre otro Que es un poquito más agua Que es un poquito más pastel Y no me desagrada para nada De hecho esta parte De los tres cuartos Hacia atrás de Phantom Tiene como un acabado Un poquito Un poquito más textil Y un poquito Más brilloso Y me gusta Me gusta mucho Me gusta el suce en blanco Todo me gusta Sin embargo Es un zapato Que a mí No me gusta En su rendimiento No es para mí No tiene nada malo Simplemente no es para mí Y de Erzum De Mercurial Bueno Pues esta suela Es la que yo también digo Está como un poquito chata O sea Tiene como un gris Azul El color que tú quieras Y tiene otro azul Un poquito más oscuro Ahí La parte de atrás Con el logo de Erz Que inclusive siento Que se llega a perder Como que no está Tan bien contrastado Entonces siento Que eso es lo que No termina de gustarme De este zapato Aunque evidentemente Para las cuestiones De cómo se siente Y eso O sea De las sensaciones En el campo Y de cuando te lo pones Seguramente va a estar Espectacular Ya lo tenemos en México Ya lo pueden ir a comprar Si es que así lo quieren Si llego a la tienda Del América Del Ameshop Porque ahí también Venden artículos De Nike De Nike Football Y ya está Pues entonces Les hago un vlog Con los zapatos Pues justamente Ahí en la mano Quiero que me digan Ustedes que opinan Si les gusta Si no les gusta La combinación Los contrastes Miren Este Me gusta muchísimo Muchísimo más Y este Se ve un poquito Un poquito más gris Un poquito más apagado Como siempre les digo Únanse Porque como ya les describí Hay varios 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 videos Que tengo para ustedes Para darles así que Esto está cada día Más y más Justamente como este Como este pack Sabroso ¡Suscríbete al canal!